y pues nunca menciona que se compromete a trabajar junto con Claudia por la cuarta T dice que él y su grupito son la segunda fuerza dentro de Morena según él dice que hubo malas prácticas pero no acepta que la encuesta no lo favorecieron la realidad es que la militancia de la cuarta T piden a gritos en redes sociales que expulsen a Marcelo Ebrard ya que acusan que él y su grupo solo está por conveniencia y no por el proyecto de nación vamos a ver el video también de Marcelo Ebrard todos los niveles de más modesto hasta el de senadores y otros cargos de alta representación todos pues van a participar a todas y a todos que estamos exigiendo los que se les respeten sus posibilidades su carrera su aportación su representación sus ideas o que no fue eso por lo que luchamos tantos años eso es lo que nos están ahora es parte no de este documento pero si es del entendimiento político que así le llamo con Claudia ¿de quién es el entendimiento? de tu servidor nadie más entendió ni el presidente entonces digamos que ya es un pacto directo con Claudia el que ya hiciste claro es un entendimiento con Claudia no los llamo pacto no los llamo pacto ni el entendimiento hola Marcelo que tal muy buenos días tres preguntas primero preguntarte si después de algo de mejor espacio a ver este es un acuerdo un entendimiento político con Claudia el objetivo es que sea reconocida no sólo la fuerza de la voz o de los compañeros compañeras sino de la gente que expresó su opinión de la gente que puso una boleta quiero que Marcelo sea claro que a mí me hubiera gustado otra cosa desde el 6 de septiembre pero el hecho de que se reconozca nuestro rol en Moreno la representación de todas estas personas otra línea política que no es aniquilarlos que no es excluirme sino que es sumar pues si me parece muy importante porque habría yo de dejar tirado lo que trabajamos en el 4 años esa es la filosofía que anima esto no consideré conveniente no me pareció cambiar de posición de un día a día respeto profundamente al movimiento ciudadano pero ellos tienen otra postura y luego participar en otra interna etcétera 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 sino ser congruente sobre todo si hay esta posibilidad de que estamos hablando el camino de México va a seguir adelante vamos a seguir trabajando eso es parte de lo que se reconoce que tenemos derecho a hacerlo o sea cuál es el punto recorrimos todo el país para decirle a las personas vamos a construir la cuarta transformación siguiente nivel y no nos vamos a desdecir esa es nuestra causa voy a cambiar o volver a hacer dos meses que sigue después del 2024 pues trabajar para ese objetivo y yo siempre tendré en mente llegar a la candidatura de la presidencia porque creo que puedo hacer una diferencia yo eso nunca voy a cambiar pero el punto que hoy las circunstancias no son favorables para eso pero no lo voy a ver no voy a desistir de ese objetivo lo estoy haciendo es actuando por responsabilidad y con un que se llama intervinidad ya sé que a veces en política no hay pero yo siempre sigo una gente íntegra y lo seguiré haciendo la dirigencia nacional oye José Alfredo pues dice que que se respeten a su grupo a sus senadores diputados sus ideas pues ¿por qué tiene que hablar por ellos? digo se arrepintió él se arrepienten todos como tú decías ya las redes sociales ya la militancia morena quiere que se vaya o sea en verdad hemos estado viendo todas las opiniones pero creo que Marcelo Ebrard pues su discurso dice que sí le agradece a Movimiento Ciudadano porque inclusive habló bien de él este cuate también pues dice que hizo un pacto con Claude Schimbau que yo no creo que ha hecho pacto pero se vuela a Mario Delgado que por cierto pues siempre ha habido un pique entre ellos y pues hace ver a Mario Delgado mal porque dice que siempre si hubieron anomalías entonces Marcelo Ebrard creo que piensa o deberá trabajar demasiado ¿no? porque para que llegue al 2030 digo no sé verdad estamos en el 23 no sé si ojalá llegue al 30 como buen elemento porque ya prácticamente de aquí hacia allá pues ya va a estar muy rezagado porque todo lo que hizo y todo el disturbio que armaron pues prácticamente no va a haber mucha credibilidad ya para que el pueblo siga viendo como un excelente político José Alfredo sí creo que creo que no va a tener una posición relevante creo que va a estar lo que pasa que Marcelo tiene un resentimiento que no lo deja trabajar porque él puede estar pensando bueno me voy a voy a hacer un buen trabajo en esta donde donde quede pero después va a decir no es que si hay un buen trabajo voy a hacer que se luzca Claudia entonces tiene ese conflicto en su cabeza entonces él no él no se queda en morena diciendo órale me quedo y apoyo plenamente como la actitud que vimos de Omar García Harfuch que fue admirable o sea él dijo el partido dijo esto yo estoy con el partido y apoyo a Clara habiendo ganado con una distancia abismal y en contra o sea contrastándolo con los berrinches de Marcelo que pierde y y y se pone a hacer sus sus panchos y Omar García Harfuch nos da una lección de decencia de entereza en donde él pues se 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 pone a la a la orden del del pueblo a la orden de la militancia a la orden del partido y dice vamos a aunque yo aunque yo haya ganado de hecho el presidente de la república reconoce esta esta actitud y lo mismo no no dijo nombres pero pues la misma actitud la tuvo Ricardo Chifil aquí en Guanajuato y pues bueno pues que 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 cachetadón con guante blanco le están dando a a Marcelo yo creo que eso también influyó para que Marcelo tomara esta determinación al ver al ver que que ellos si habían ganado y y él no y él siempre adoptó la postura de que él de que había irregularidades y que a lo mejor él debió haber ganado entonces Marcelo tiene una soberbia muy tonta la verdad le gana mucho el ego y y en ese sentido creo que que la sigue la sigue regando ¿por qué? porque él tendría que decir yo estoy con el movimiento al 100% pero él dice mi grupo y yo mero y etcétera pues sí eso genera antipatía y eso genera y división José Alfredo ya es división porque si está diciendo mi grupo tu grupo desde ahí ya está habiendo una división ahora él dice que que tuvo un pacto con con Claudia que no después rectifica que no es pacto pero tampoco nunca dijo me comprometo a trabajar con Claudia por el segundo piso por la cuarta transformación no se comprometió eso también hay que dejarlo muy claro aparte se va con ese de que es el segundo grupo más importante digo ¿cuál grupo más importante? aquí la unidad de Noronha de inclusive de Adán Augusto y de los demás digo hace más fuerte esa unidad que decir mi grupo ahora el grupo si tan fuerte está ese grupo ¿por qué pide que se le respeten las decisiones? ¿a qué se refiere? ¿acaso había un acuerdo entre ellos de sabotear a Morena? digo que si lo hicieron pero pregunto nuevamente bueno pues él 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 ha estado jugando a eso desde el inicio de que ay si no hacen lo que yo digo me voy etcétera eso desgraciadamente es una estrategia muy patética que hasta el presidente de la república dijo yo cumplí personalmente todas las exigencias de Marcelo para evitar cualquier ruptura y pero pues bueno la verdad es que se comporta como un niño malcriado un niño chiflado un niño caprichoso berrinchudo que si no se hace lo que él dice cree que está mal porque cree que él es el único que puede estar bien pero pues bueno la gente la mayoría pues sabemos sabemos para dónde vamos y sabemos que la doctora Claudia Sheinbaum es la que representa la continuidad con cambio y todos le damos nuestra confianza entonces pues bueno él tiene que salir de ese proceso de ardor ese proceso de resentimiento y pues no sé a lo mejor ir con un psiquiatra con un psicólogo a ver que le den unas pastillas porque si sigue con esa actitud pues se va a seguir alejando de la militancia del pueblo entonces no sé dónde vaya a quedar Marcelo no sé si vaya a ser senador no sé si vaya a ser lo que sea pero pues la verdad es de que ya la patota que metió este en este proceso ya no creo que se levante sinceramente a mí me yo lo admiraba mucho la verdad este lo menciono mucho en mi libro en el libro 4T pero ya después de esto híjole ha caído de la gracia de mucha gente si pasó lo mismo con Monreal lo mismo empezó desde antes a decir que era el que tenía que ser presidente que él me decía que él sabía que él era el adecuado y mira lo que pasó se quedó triste y abandonado ¿no? bueno la cereza del pastel José Alfredo ya no ¡Gracias por ver! Heat